Música Por un par de horas un grupo de migrantes evadió la tragedia del 27 de marzo en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Música Aseguran llegaron ahí luego de entregarse en la frontera a las autoridades estadounidenses o bajo engaños de agentes migratorios en México. Música Nosotros nos cogió, como estamos caminando, nos cogió la migración y nos llamó y nos dijo, nos llamó que venga aquí nosotros que vamos a ayudar con los papeles. Que aquí todo sale y ustedes tranquilamente pueden irse ya a Ciudad de Estados Unidos. Pero era mentira, era solo para encerarnos. Música Nos engañó, dijo, apaguen los teléfonos, todos los teléfonos, todo lo que tengan de valor, guarden, porque adentro les quitan. Yo, o sea, me quedé fría porque dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me voy? Yo no sé cómo hacer. Apenas escaparon de un trágico destino, pues fueron trasladados a la Ciudad de México esa tarde en autobuses, antes de que se desatara el incendio. Fue la ciudad una de las muertes. Y eso, he quedado con un trauma muy grave. Yo, en realidad, en ver cómo quedó eso, en ver que yo estuve dos horas ahí, sería Dios mío, que quería que nos tuviera. Porque los que nos salvamos, fue gracias a Dios. Es grande Dios porque me hubiese muerto. Y quién sabe, no yo, sino mi esposo, porque él estaba en la celda que era más afectada. Y por eso mi marido dice, gracias a Dios estoy vivo. Dios me dio nuevas oportunidades para vivir porque el incendio era para él. Sobre las horas previas, las migrantes coinciden en que quienes los custodiaban facilitaron a los migrantes detenidos fósforos y cigarros. Con sus propios medios, en tren y autobús, regresaron hace dos días a Ciudad Juárez, aún con el propósito de cruzar Estados Unidos. Con imágenes de Gualberto Yervés, Fabiola Solano, Canal 14.